¿Cómo estamos? Bueno, hermoso, veníamos hablando con Javi de los cambios del solista a señor con banda completa. Contanos un poco... Sí, en realidad ya tuve banda mucho tiempo, pero en general como viajo mucho y ando llevando las canciones a todos los rincones, en general lo hago solo por una cuestión también de practicidad económica. Sí, 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 vos y tu guitarra, claro. Y artística. Sí, sí, sí. Y además porque, bueno, estoy muy acostumbrado y me encanta la libertad de tocar solo, es como una psicodelia única y con banda, por más que hay un montón de libertad, hay una cantidad de cosas que están ensayadas de una manera... Sí, tiene que estar estructurada. Sí, 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 sí. No podés improvisar en el momento. Se improvisa, se improvisa, pero justamente porque hay maneras de lograr como señalizar la improvisación, ¿no? Improvisaciones dirigidas, por así decirlo. Vos sabés, ese yo le contaba a Luz recién cuando, bueno, sabía que venías, yo tuve entre la espada y la pared, no, era entre el micrófono y el telón la situación. Qué buen nombre para una canción, entre el micrófono y el telón. Mirá, te acabamos de tirar una idea, ese. Yo siempre digo que mi capa, mi espada es la guitarra. Por supuesto. Me llamó, yo percibí también la situación un tanto adversa, pero la altura artística con la que manejaste la situación esa noche, yo no te conocía y la verdad que me quedé y dije, pero cómo, pará, pero este tipo así, solo contra todo este público y la verdad que la calidad musical y la forma en la que llevaste... Salí, sonso. Ay, tonto. Mirá lo que me decís. No pensé que te iba a tener para contártelo. No, bueno, me encanta. Pero recién hablabas de esto, de la libertad estando solo y esa noche surfeaste toda la noche. Sí, sí, estoy acostumbrado a situaciones de pronto así y también reconozco que tienen algo que me gusta. El vértigo de no tener bajo control la situación. Sí, y la energía medio, como la energía medio Scorpio también. No soy de Scorpio, soy de Libra, pero tengo esa cosa como de ante la adversidad, a veces me enciendo más y en algunas situaciones ideales, sin querer, por ahí no me sale del todo bien. Es increíble, pero a veces me pasa eso. No siempre, tampoco me quiero taggear así, pero digamos como que cuando todos están mal, yo soy de los que... Bueno, a ver, 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 a ver. Igual a mí me sorprendió, bueno, yo lo conocí a ese a través de muerdo, la verdad, yo ya lo había conocido creo que el año pasado en alguna comida de por ahí. Sí, alguna vez nos habíamos cruzado. Sí, 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 y me lo vuelvo a cruzar este año y tuve la suerte de verlo tocar en vivo en un estudio de grabación al que fuimos y terminamos hasta altas horas de la maravillada. ¡Uy, qué tremendo que estuvo eso! Una zapada increíble que terminó con toda la discografía de... Ay, se me fue ahora el nombre de... Ay, España. España. Ah, Joaquín Sabina. Toda la discografía de Joaquín Sabina. Cantamos 30 canciones de Joaquín Sabina. Una tras de otra. Discos inéditas. Yo las tengo tatuadas porque escuché mucho de chiquito. Y a Pascual le encanta, a Sabina, a Muerto le encanta a Sabina, entonces terminamos cantando. A todo el mundo porque teníamos una letrista que subtitulaba, que era una piba que nos sorprendió a todos porque se acordaba todas las letras de todo. Claro, claro. Y hay que acordarse todo. O sea, jate en un karaoke, jate joder. Quedé amigo de ella, quedamos amigas porque es como que no lo podía creer, le dije, che, sos más fanática que yo. Y además es difícil en realidad, vos decís, le gusta a todo el mundo, sí, obviamente, bueno, Sabina. Sí, los hits por ahí. Es una institución, Sabina, pero es verdad también que en el ambiente que yo estoy mucho de músicos, músicos, no sé, es como que también hay reticencia, viste, por el tipo de disco. Por la cuestión generacional y de conceptos. De conceptos, generacional y también musical, como que hay varios discos de Sabina que suenan ahí medio karaoke, digamos. Sabemos, pero si te pones a fijar las canciones. Pero lo que está escrito, está escrito. Como ponerte un tema así y después charlaba. Uf, tremendas, tremendas. Todas canciones lindas. Bueno, Ezequiel, venís de una familia musical también, ¿no? Vamos a remontarnos un poco a tus inicios. Es una familia musical, ninguno se dedicó a la música realmente, pero es una familia musical porque mi abuelo era bailarín de tango, se bailaba cuatro veces por semana, era profesor de baile, no se dedicó a eso, contador. Mi otro abuelo era fanático del tango, aunque no bailaba ni nada, pero me regaló un diccionario de lunfardo cuando tenía diez años. Qué bien. Analizábamos las letras. No sabía que existía un diccionario de lunfardo. Un diccionario de lunfardo, así analizábamos las letras del Mundo Rivero, todos esos tangos del 30. Yo pensé que también tengo un diccionario y es hermoso, claro, porque así al tum-tum-pum mirás y cantidad de palabras que usabas está definido. Qué loco. Llegás un tango y vas a buscarla. Está buenísimo. Qué bien eso. No sabés las palabras, las vas a buscar ahí. ¿Y eso a qué edad ese? Y yo tenía unos diez años. A los diez años analizando letras de tango. Le daba el tango, le daba el tango y le doy al tango, me encanta. Ese tango me gusta mucho, el tango de lunfardo, el tango... Sí. Igual yo escuché en tus canciones, las que tocaste ahí en vivo, tenían un dejo tanguero. Claro, es que estás energía. Yo creo que tiene que ver un poco con eso, la cuestión de si uno es tanguero o no. Es como si uno es rockero o no. Claro. Te podés ser un músico de rock, pero no ser rockero. Claro. Sí. Hay una energía rockera y una energía tanguera que de hecho tienen bastante que ver. Sí, yo creo que todos están relacionados en algún punto. Es la pomada de la época. Claro, claro. Claro. Yo la tengo. La noche, la soledad, el estar intoxicado, en la buena y en la mala. Por ahí el rock creo que entraña una rebeldía. Sí. Que el tango por ahí se duerme un poco más en la abuela, la mamá que está lejos, que se quedó en Francia. Sí. O la mujer que lo engaña. El rock es contestatario. Pero igual tienen que ver con las problemáticas o las cosas que sensibilizaban a la gente en cada época. Digo, hoy el punk no habla de lo mismo que hablaba hace 20 años atrás. Sí, claro, todo se transforma. Pero es verdad que el tango es como una cosa como que surgió, es muy de acá, muy criollo. Por más que tiene informaciones de otros lugares. La zona africana viene de otro lado, pero digamos, no le cantaba, por ejemplo, a la naturaleza. Claro, no, no, no. Tuvo que aparecer después el folclore, ¿no? Sí, la decepción más que el amor, inclusive. Sí, 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 el desamor mucho, ¿no? Mucho machismo, obviamente. También. Pero bueno, incluso esos temas machistas, hoy por hoy, con la conciencia que tenemos ahora y más todavía en estos años, casi que los podés volver a cantar riéndote. Y que sirven como un prisma, como un reflejo del lugar al que llegó, porque hay alta poesía machista. Claramente. Hay unos tangos zarpados, lloró como una mujer, esos tangos donde... El mensaje está totalmente explícito. El mensaje está tan explícito que funciona hoy y sirve. Bueno, a mí me pasó escuchando la letra de Te ves Buena. ¿Se acuerdan de la canción? Te ves Buena. Pasamos a otro tipo de cosas. Sí, sí, nada que ver, pero también, o sea, empieza la letra, dice en un momento todos los hombres a su mujer golpean. O sea, clarísimo. Y yo me acuerdo haberlo bailado súper entusiasmada en el boliche y no haber tenido la conciencia de detectar lo que la letra estaba transmitiendo. Además me decís esto ahora y no recuerdo haber cantado esa letra. Todos los hombres a su mujer golpean. Vamos a eliminar a la más más fea. Heavy. El ABC de lo que no. Bueno, hay un tango de... No recuerdo quién lo cantaba, pero Pégame, le dice. Ella le pide al marido que le pegue. Qué bárbaro. Funcionan ya como retratos de época. Para mí es eso, por hoy. Y algunos son muy graciosos. Pero bueno, entramos en una conversa un poco también álgida, porque también tiene que ver con esto de que si algo refleja eso que no te gusta, hay que taparlo o hay que resignificarlo. O sea, hay que ir a ver la última película de Woody Allen, no hay que ir a verla. Esto es un poco lo mismo. Sí, sí, sí. Entramos todos en una mezcolanza. Para mí sí. Para mí son cosas diferentes. Para mí realmente la obra está por un lado y la persona está por otro. Sí. Condenemos al artista. En todo caso, condenemos a la persona. A la persona, ¿no? Sí, igual creo que lo... De hecho, nosotros hemos tenido esa conversación una vez cuando yo decía que había conocido a un artista, no importa quién, que me había sorprendido que sus letras no coincidían con su personalidad. Y cuando se lo comenté a un ex jefe mío, me dijo, el contrato del músico termina cuando se baja del escenario. Como diciendo, bueno, lo que él... Una cosa es una cosa. Pero a mí me cuesta igual esa cosa. Yo necesito como que tengan un paralelo del artista con sus letras. No, yo también. Lo que pasa es que no es lo mismo... Si te fijás, las películas de Woody Allen tienen un paralelo con su vida. Sí, sí, sí. Tal cual. Ella se expone desde el celular. Lo que digo es que si es coherente, si el tipo te está diciendo la pachamama y el amor y después apaga la colilla del cigarrillo, la tira a la calle, ese tipo... Sí, sí, sí. Ese tipo no está... O sea, hay algo que no está bien con él. Pero por ahí la música está buenísima. No está siendo coherente. Por ahí la música sirve. Hay alguna cosa que me pasó a mí. Me acuerdo ahora de una canción de Sofí. ¿Tiene a Sofía Viola? Sí. Ella hizo Caca en la Cabeza, que es un tema que, entre otras cosas, habla de no comer carne, del vegetarianismo, habla de la comida. Pero cuando ella la hizo, todavía era carnívora. Mirá. ¡Qué flash! Y después se hizo Vegetariana y su propia canción le terminó enseñando. O sea, como que pasan muchas cosas con las canciones. Las canciones tienen una vida propia, le sirven a otro. Ajena a quien la escribió o la escucha. Claro. Yo hice un tema que se llama Lo Peor, que es el que le da nombre al disco anterior. Al volumen 2. Sí, ese tema. Y en ese momento, el agradecimiento que dice, gracias te doy mi amor por tu abandono, gracias te doy mi amor por tu traición. Ese agradecimiento, cuando yo lo hice, era un poco irónico, era ácido. Era una canción como de humor. Claro. Y hace un par de años me pasó cantándola, incluso hacía chistes mientras la cantaba, no sé qué. Y me empecé a llorar mientras la cantaba. La interpretación de ese momento pasaba por otro lado. Yo en un momento, que empecé como a sentir mientras la cantaba, que realmente estaba agradeciendo. Wow. Porque ese proceso, que había sido un proceso en su momento doloroso, finalmente sí. Sirvió. Había sido así. Sirvió y había algo para agradecerle a ese dolor. Claro. Que es un poco, hoy por hoy, ya tomó la canción desde ese lugar. Y cuando digo algo, digo que es una canción de agradecimiento que tiene que ver con agradecer el dolor, agradecer la traición, agradecer el negativo, que sirve como un compost del positivo. De aprendizaje después, claro. Claro, como las cáscaras de los alimentos. Sí, sí. Bueno, y de tus abuelos después, con tus viejos, ¿cuál era la banda sonora? ¿También seguía el tango en tu casa? El tango estuvo siempre, pero bueno, mi vieja estudió piano de chiquita mucho, se recibió de concertista, de profesora de piano conservatorio, a los 18 años creo, y nunca más tocó. Uy, qué flash eso. Es una historia que se repite. ¿Será de esas que la obligaron a estudiar? Sí que no, me parece que no. Había un piano en casa, bueno, le tengo que preguntar, pero... Porque generalmente el que hace eso es porque tus viejos te dijeron, estudiás, estudiás. Lo que empieza se termina. Claro, pero después terminás odiando por ahí, sí. Claro, y terminás odiando el instrumento y decís, bueno, listo, terminé, me recibí, tomá, chau. Sí, ya cumplí. Nunca le escuché decir eso. Nunca le escuché decir eso. Yo creo que le encantó siempre y que por algún bloqueo posterior o algo, ella se dedicó a la psicología. Un bloqueo, digo yo. Una psicóloga que se bloqueó. Y viste cómo son las psicólogas. Claro. Intolerante. Y los hijos de psicóloga. Hipis. Eternamente analizados. Su comportamiento es... Pero bueno, ama el piano, ama la música y la voz de ella es la que tengo en la cabeza. De chiquito siempre me cantó con una voz que para mí es la voz del amor. Y me cantó canciones preciosas de María Elena Walsh. Siempre me cantaba, todas las noches, con una voz preciosa. Y salíamos a caminar bajo la lluvia. Ella me tuvo cuando tenía 19 años. Una mamá súper joven. Y compartíamos mucho arte. Y mi viejo tocaba la guitarra, cantaba. Es deportista, se dedicó al tenis. Qué loco, porque a todos les encantaba la música, pero se dedicaron a otras cosas. Y con qué teo musical. Mucha música en casa. O sea, muchos cantores contestatarios. Como Alberto Cortés. Serrat, Facundo Cabral. Fanático de Facundo Cabral. Fanático. Copaño en su momento, recuerdo. Ignacio Copaño. Mirá. Claro, lo tomo con alambre y lo tomo. Y mientras tanto... Ese sí que cantaba Lufardo. Empecé a estudiar música, entonces ahí, más desde mi lado, al empezar a estudiar, empezó a venir la música clásica, el jazz, Spinetta, Charlie... Apareció todo a la vez. Empezó toda la música. Toda la tita que había en ese momento, que era increíble. Claro. Bueno, ¿y decidís arrancar tu carrera musical? Empecé a estudiar a los nueve, así que ni me acuerdo. Fue todo una sola cosa. Se fue dando, naturalmente. El juego de escribir siempre estuvo. Siempre estuvo, desde antes de la música incluso eso. Porque me parece que me refugié un poco en eso, la separación de mis viejos. Cuando yo tenía cinco años fue bastante jodida. Entonces como que yo me fui para el lado de la fantasía y dibujaba y escribía cuentos. Ya desde ese momento estaba aprendiendo a escribir todavía y ya escribía cuentos. Guau, qué flash. Y siempre me gustó eso. Y de hecho me parece que hoy por hoy escribo más de lo que hago canciones también. Mirá vos. Mirá. ¿Seguís escribiendo cuentos? Escribo cuentos, escribo poesía. ¿Sacaste algún libro alguna vez? Nunca saqué ningún libro. Deberías. Pero laburo con la obsesión que me caracteriza. Me encantaría alguna vez editar algo. Esperando el momento indicado. Sí, o esperando. Como que nunca lo hice profesionalmente. Nunca lo pensé desde un lugar profesional. Entonces siempre estudié música y saqué discos y toqué en vivo. Pero la parte de la escritura, por más que le doy en paralelo a full. Claro. Y los voy erosionando a los escritos y todo. Nunca estudié con nadie. Nunca le di mis escritos. ¿Alguna vez? Algunos poetas, amigos, pero en general. Sí, sí. Todavía está muy en el ámbito. Igual hay mucha poesía en tus letras. Hay muchísima poesía. Y le doy mucho a las letras de las canciones ahora más que nunca. Tengo muchas canciones con letras muy largas. Que evidentemente son la letra. Claro. Que la canción es la letra. Antes hacía canciones complicadas, más espinetosas. Todas. Tengo muchas que son de tres acordes. Simplificando la música. Claro. Pero poniendo mucho relato. Sí. Me pasa que también hay muchos cantores así que me gustan. ¿Como quién? Y hace unos años descubrí, por ejemplo. Yo siempre digo que todos los días se aprende algo viejo. Claro. Muy buena frase. Descubrí a Brassens. No sé si es George Brassens. Es de la llansón francesa. ¿Tengo entendido? Es uno de los... Es como el letrista francés. Wow. Y todas las canciones son como un loop, ¿no? Como una vuelta que se repite y se repite. Cinco, seis veces la repite el tipo. Sí, sí. Una vuelta larga. Por ahí la canción era cuatro minutos y medio. Con letras todo el tiempo diferentes. Claro. Y te cuenta historias larguísimas, escritas de una manera impresionante como escribe. En España, al maestro de Sabina, el que Sabina decía que era su maestro, que es Javier Crae, lo mismo, que fue Brassens español. Canciones con tipo... Mucho contenido. Mucho contenido de la letra y casi que ni canta directamente. Sí, que te está relatando, te está hablando. Te está relatando. En Colombia, Edson, con D, Edson Belandia. Se los recomiendo a todos. Edson Belandia también. Escritos en prosa. A veces rimando, a veces no. Y grandes relatos, grandes letristas. Bueno, Bob Dylan, Leonard Cohen, Facundo Cabral. Facundo Cabral, sí. Era eso. Era eso. Y yo siempre me gustó. Siempre decía, bueno, además de las canciones, yo quiero poder decir algo entre las canciones o dejar sonando una cosa y poder hablar. Pareció en un tiroteo, ¿no? Sí. Una situación muy rara. En un aeropuerto. Querían matar a otro que estaba al lado, me pareció. Sí, sí, sí. Un político. Y quedó ahí en el medio. Sí, sí. Historia bizarra. Bueno, ¿nos cantás algo ese? ¿Tenés ganas? De una. Traje el guitalete que no sé en qué estado está. No importa. Mientras nosotros... ¿Pueden charlar de algo mientras tanto? Somos profesionales del llenado de aire. Chamulladores profesionales somos. Le dicen. Sí, 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 sí. Bueno, nada, él hizo un show hermosísimo ese día. Cortito, creo que fueron tres, cuatro canciones. Me llamó mucho la atención esto, que tenían como lunfardo, tanguero, historias muy de la calle. Y aparte, más allá de sus canciones y él como músico, el sentido del humor, ¿no? Es como que estuvo todo el tiempo, desde que lo conozco, todo el tiempo con humor, todo el tiempo alegre, todo el tiempo poniéndole paz a todas las situaciones. Fue muy divertido. Me encantó esta guitarrita. ¿Cómo lo llamaste? El guitalele, algo así. El guitalele. El guitalele. Mira. Bueno, mientras vamos contando que el 30 de noviembre va a estar estrenando banda en La Usina del Arte. ¿Esto es gratuito ese? Sí, sí. Es gratis. Es gratis. Agustín Cafarena 1 es la dirección de La Usina del Arte. Es un lugar hermoso para ir a ver shows. Así que... Es importante que lleguen temprano, porque a las 20 horas puntual es el show. Así que estén llegando temprano. Acercale un poquito el micrófono a su voz. Puede ser, a ver si me ocurre cantar Cacique. Ah, ahí estaba bien. Bueno. Está bien, mirá. Ahí estamos, Bárbaro, dice nuestro jefe técnico. Cacique, dice esta. Casi te digo que te quiero. Cacique, casi te digo que te quiero, sol. Casi te digo que te quiero, pero volví a empezar de nuevo. Pero volví a empezar de nuevo. Pum, 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 pum. Casi que me muero de miedo. Casi que me muero de miedo al sol. Casi que me muero de miedo, pero volví a nacer de nuevo. Pero volví a nacer. Casi me voy por el agujero. Casi me voy por el agujero al sol. Casi me voy por el agujero, pero volví a salir de nuevo. Pero volví a salir de nuevo. El sol Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, muy linda Muy linda Gracias Me encantó la guitarra esta La guitarlele Está afinada medio Afinación vietnamita ahora, ¿eh? En modo guerrero o en modo callejero Bueno, contanos, ¿tenés cuatro discos ya? Uf, creo que son seis o siete Ah, se me escapan unos cuantos Mi disco dos es doble O sea que nunca sé cómo contarlo Porque son dos discos que tienen dos títulos Ah, tiene dos títulos Las cosas del mundo de todos los días Que es las cosas del mundo de todos los días Qué lindo Pero son dos discos De diez canciones cada uno, más o menos El anterior se llama El Placar Después viene usted, está aquí Después viene Lo Peor Usted está aquí volumen dos Volumen dos Después viene un disco Ambient Son cuatro remixes del Placar De mi primer disco Un disco para escuchar El Placar El Placar Las cosas del mundo de todos los días Es el primero y es el Placar Ambient Este es el Placar Ambient Tenía un remate El Placar Ambient Que es este, un disco de remixes Y después viene Tremendo el Sol Ya es ahora, 2019 Claro, que en realidad Lo vengo diciendo, no es ninguna primicia Este, no es un disco nuevo Es el disco que salió este año Pero es un disco que yo tenía encajonado Mirá Lo grabé en un momento de crisis total Se deshizo la banda Se deshizo mi vida prácticamente Y nunca lo edité Y la verdad que le tengo mucho amor a ese material Entonces lo terminé de desoxidar Y lo saqué este año Es un disco de rock además Claro, es un sonido más eléctrico Totalmente de rock No tiene un lineamiento con lo que venía haciendo tu carrera Claro, claro, claro Por eso también ¿Por eso armaste la banda también? No, porque la banda El concierto que voy a presentar El 30 de noviembre En la usina Es un concierto general que tiene un poco de todo Incluso Pues es un concierto corto En la usina se toca una horita Clavado Puntual 19, 30 Entregan las entradas A las 20 Empieza el concierto A las 21 termina Entonces lo que hice fue Armar una banda Más como la banda que me gustaría tener Para lo que sigue Que para presentar lo que tengo Entonces La mitad del concierto prácticamente Que son 4 o 5 temas Van a ser del disco que todavía no existe Del disco que viene después Muy bien ¿Hay algo más ordenado o más? No, no Me encanta que rompe con todo El librito Es que en definitiva Hay que cantar y tocar lo que uno siente Lo que más te vibra en el momento Claro Tengo muchas canciones Ahora que van a ir a parar A este disco nuevo Que ya estoy haciendo Que espero terminarlo en el verano Que son como más Afrolatinas Si se quiere Más percusivas Más percusivas Entonces la banda es Balafón No sé si conocen el instrumento Como una marimba Hay dos saxos Medio felacuti Medio afro Dos saxos Balafón Bajo, batería Percusión Y yo Bueno claramente se viene algo Mucho más rítmico Mucho más bailable Más rítmico Hay otro percusionista invitado Bueno vos con la viola Y yo con la viola Y es más En algunos temas Si llego Va a haber un guitarrista Que va a venir a tocar Lo que toco yo Perfecto Para vos podés soltar Soltar Sí, bailar Necesito bailar Necesito Una energía Que no sé qué hacer La guitarra te ata un poco Sí, sí Me encanta obviamente Porque le doy con todo Pero sí La verdad que en estos Es que son canciones además Mucho más Sencillitas ¿Entendés? Entonces es como que Tiene sentido por ahí también Desde otro lugar ¿Desde dónde viene esta transformación? ¿Tiene un poco que ver con tus viajes? ¿Con alguna influencia de afuera? Totalmente con los viajes Viajé mucho por la música Pero también me fui yendo para el lado Yo toco hace muchos años Tendría que haberlo traído Un instrumento que se llama Mvira Con M.B. Larga Es un instrumento de Zimbabue Es como una kalimba La que ven en las ferias Como la abuela de la kalimba De la Mvira Entonces eso me comunicó Con la música de los abuelos En este caso la música de Zimbabue Pero después en todos los viajes Empecé a tratar de ir a la montaña A ver Explorar un poco más Cuales quiénes son los viejos Que cantan Que tocan acordeón Que tocan flauta Siempre hay En todas las comunidades Música Como de así De la comunidad Música Lo más ancestral Que no laburan de eso Lo hacen porque es parte de ellos Es parte de su día a día De su cultura Totalmente Totalmente Y bueno Entonces Eso me llevó a encontrarme Sobre todo en Colombia Que es donde más fui Donde más Trabajé con algunas comunidades Estuve en Ecualdeas Y me metí más Todavía Con una cantidad de música preciosa Que en general No tiene la sofisticación De armónica Sobre todo Que nosotros buscamos acá Los acordes locos Nada que ver Al contrario Son re sencillos A veces son monocordes A veces tienen dos acordes Tres acordes Igual debe ser Debe ser magia pura Y es claro Y todo es otra Tiene mucha complejidad interna Pero es otro tipo de complejidad A veces rítmica Entonces bueno Me metí con unas músicas ahí Que son El bullerengue El mapalé La música Afro De la parte de palenque Que es un lugar Que resistió la conquista En Colombia Y es precioso Tiene ahí como un lenguaje También medio afro Colombiano Muy nativo Eso Una música Que se llama Son palenquero Muy linda música Lo digo así Para que el que quiera Pueda también Claro Si lo googleás Y escuchar un poco De toda esa música Hay unas bandas ahí El Sexteto Tabalá Las Alegres Ambulancias Bandas que son Todo percusión Marímbula Que es como una especie De cajón peruano Con teclas Wow Metálicas Sonido metálico Debes haber descubierto Micrófonos Micrófonos Instrumentos A lo loco Cueros así Cueros Y bueno Y voces Y flautas Yo no toco la flauta Si no me encantaría Hay muchas Sobre todo Hay muchas flautas De diferentes comunidades Y las músicas Bueno Tienen otra manera De ser ¿Cómo te reciben En las comunidades Como extranjero? Bueno Hay lugares A donde no se puede entrar Directamente Y hay otros lugares A donde Sí Y depende con quien entres Claro Este Pero ¿Y eso por qué será? ¿Por preservar su intimidad? ¿O porque Tienen miedo? Por las dos cosas Por las dos cosas A veces también Porque esa intimidad Las canciones Muchas músicas Tienen su función Entonces De pronto La canción Esta canción Es para cuando Siembran la papa Claro No es para divertir Y Hay una cosa recreativa También Más ritual Me parece Todas las canciones Tienen sus asuntos Entonces hay algunas canciones Que son para cantarle a la gente A los hermanos menores Como le dicen ellos En la sierra Pero hay otras canciones Que se las guardan Que son de ritual Que son para ellos Y lo mismo Supongo que debe ser Con la Con la idiosincrasia general De las maneras de ser De las cosas que se dicen Las que no se dicen Pero Estoy hablando ahora Solamente de lo que yo conozco Que es en Colombia ¿No? Claro Pero que entiendo Que hay muchas comunidades Que son oficiales Incluso hay partidos políticos Indígenas Tienen una incidencia Bajan a Bogotá Están ahí Los ves a los aruacos Todos vestidos de blanco Con sombrero blanco Hay fuegos indígenas En la plaza Bolívar Como si fueran En la plaza de Mayo Sí La primera vez que yo llegué Habían destituido Al alcalde Elegido por el pueblo Imagínense Era un momento histórico Agitadísimo Subieron los indígenas A hablar con el micrófono Como si acabas Subieron en plaza de Mayo Los indígenas Y pudieran tener su voz Sí, sí Claro Igual los corren Igual lo tratan mal La tensión está de todas formas Sí, igual está Toda Latinoamérica Está medio Estamos en ese En todos lados Está despertando En realidad yo al principio Lo veía como Uff, qué duro Qué feo lo que está pasando Y un amigo me dijo No, Luz, despertaron Claro, es grandioso Es grandioso lo que está pasando Las dos cosas Creo que uno de estos Rimpochés Que cada tanto viene A la Argentina Un indio Dijo que Un hindú Que si nosotros Vemos más miseria Es justamente porque hay más luz Claro Que nos permite ver Entonces es un poco las dos cosas Tenemos mucha miseria Pero también porque nos despertamos Si no queremos más La revolución es un símbolo de cambio Claramente Y en la revolución Hay que acostumbrarse Hay gente Por ahí gente grande O gente Que dice Bueno, pero en Chile No me cambien las cosas del lugar Hace 30 años Que es así en Chile Y bueno, está bien Pero ya era hora de que cambiara Hace 30 años Bueno, entonces No importa Hay que levantarse Sí, sí Lo mismo con la alimentación Lo mismo con el machismo Lo mismo con todo lo que está cambiando Totalmente Es una nueva era Rechequeando cada área Hablábamos de eso De que es una nueva era en general Que ya los niños vienen con otra cabeza Nos han educado A los de las generaciones anteriores En muchos aspectos Hay errores que ya no cometen Y hay errores Que se vuelven a cometer Pero la gente se levanta Y no los permite Como pasó en Bolivia Como pasó en Chile Como está pasando en toda Latinoamérica Que es Esto ya lo pasamos No queremos de nuevo Y si tenemos que morir todos peleando Para que no vuelva a pasar Lo vamos a hacer Y eso a mí me parece grandioso Bueno A la hora de escribir De componer un disco nuevo ¿Tenés como un hilo conductor? ¿O es lo que te pinta? ¿O es lo que estás sintiendo? Más en este caso Que decís que de pronto La inspiración musical vino por un lado Pero eso en algún momento Se tiene que cruzar Con lo tuyo propio Me parece que tengo Y los conductores Cuestiones que me interesan Que las voy desarrollando Pero después Algunas van a parar Adentro de un disco Y cuando de repente El disco Veo que Una familia de canciones Porque siempre tengo Como varias familias De canciones En diferentes discos Ya Una coherencia Entonces Claro Empiezo a encontrar Una coherencia Y empiezo a decir Bueno Entonces Este color Adentro de este color Voy a meter Este mensaje Un poco más Que este otro Por ejemplo Claro Entonces en el caso Por ejemplo De Tremendo del Sol Que es este disco De este año Que es el disco Este de rock Es un disco Que tiene Cierta cuestión Adolescente De rebeldía Como puede tenerla Al rock Como una cosa De rebeldía Por rebeldía Como de Aries De fuego Un fuego rebelde No sé qué Pero me opongo Un amor ciego Totalmente Que está buenísimo Y por otro lado Tengo otro tipo De canción Toda como muy consecuente Hablando y diciendo Todo lo que quiero decir Sobre un asunto Y escribiendo Veinte estrofas Para elegir cuatro Este En cambio Las letras De Tremendo del Sol Son letras que Si estuvieran en francés Medio que da lo mismo Claro Son acuarelas Son como Tiene que ver Esa rebeldía Está puesta más En la actitud Y en la música Que en las letras Las letras hablan De una chica Que está enamorada Cosas que están Están buenas Dicen cosas Pero las dicen Desde un lugar A propósito Un poco más licuado En donde no te agarre Tanto Desde cada palabra Así Entonces eso Por ejemplo Fue una decisión Una decisión artística Una decisión artística Que se fue dando ¿Y vos producís Todos tus discos? ¿Tuviste alguna vez Algún productor o no? En mis discos Todavía no No tuve nunca Ningún productor Produje todo yo Siempre me sentí así Como que eso era Y es Parte creativa Y importantísima Y sin embargo Ahora que ya soy Además hace varios años Productor de otros discos De otra gente Hiciste Perotá chingó Vamos a contarle a la gente Hice el primer disco De Perotá Ahora hice el último De Edgardo Cardoso Que en realidad Es un disco Prácticamente de guitarra y voz Edgardo es mi maestro Se lo recomiendo A todo el mundo Edgardo Cardoso Preproduje el disco De Fabi Cantilo Ahora Hice varios discos De Sofía Viola Y bueno Desde ese lugar A veces me doy cuenta Que me ordeno más Que con mis propios discos Claro Que es lo que suele pasar Cuando uno le puede decir A un amigo Lo que le pasa Viste Claro Vos tenés que hacer esto Y después decís Pero por qué no me digo esto a mí Claro Y el tipo además ¿Por qué no lo puedo aplicar conmigo? Y además tu amigo te dice Claro Tienes razón O sea me estás viendo Y además uno también reconoce ¿No? Como che Me iluminé cuando dije eso Claro Es que es fácil a veces Ver por eso está bueno El ejercicio De poder salirse un poco De afuera Por eso usted está aquí Y todo eso Tiene que ver con poder Desarrollar un testigo Vamos a contarle a la gente Ese es mi hilo conductor Es su hilo conductor El usted está aquí Y de hecho Calcomanías Tiene unos calcos Traje para regalar Traje para regalar Vamos a dejarlas en la radio Que los amigos lo cargaban Porque decía Usted está aquí No tenía sus redes Entonces nadie sabía Quién era Pero y puso marca Vamos a mostrar a la gente Yo creo que fue inconscientemente A propósito Ah lo puse al revés Ahí va No estaba ni mi nombre Claro Era solamente el eslogan Claro Ahora puse Ese que él borra En todas las redes sociales Sí, sí, sí Ahora lo puse Porque en realidad Uno suele decir Usted está aquí Y res Usted está aquí Usted está aquí Es una pregunta Lo interesante Increpando al lector Igual tiene millones De interpretaciones Porque yo veo Usted está aquí Y yo pienso en la mente presente Y es Ah Es que tiene que ver Claro Es que te llevas a eso La pregunta subyacente sería ¿Usted está en sí mismo? Claro ¿Usted está presente? ¿Está alineado con usted mismo? Claro Y muchas veces Muchas veces tiene que ver Con que no Con que nuestra cabeza Nuestra cabeza está En lo que va a ser En lo que fue Y el problema de siempre Esta misma pregunta Podría ser En un colectivo En el baño del bar O en una sala de ensayos Se lo encuentran en muchos baños Están en muchos centros culturales En los baños de los centros culturales Está muy bueno El budismo tibetano Lo llama mente presente ¿No? Es como Precioso, precioso Sí, sí, sí De hecho Una vez mi maestro Me regaló una remera Que decía Que no me distraiga Mirá Estaba escrito en tibetano Pero cuando le pregunté Qué decía Me dice que no me distraiga O sea que es que uno No se distraiga Con todo lo mundano De la vida cotidiana Del éxito Y todo lo que ponemos afuera ¿No? Todas las felicidades Que ponemos afuera Y es que no me distraiga Y vuelvo a mí mismo Creo que un poco Tiene que ver con ese mensaje Es lo más lindo de todo O sea como es el trabajo Que quizás más Vale la pena hacer Y el que más cuesta Y además no se llega nunca O sea la respuesta no existe No, no, no O sea es más que nada La pregunta Que te incita A siempre estar En el desafío De estar lo más acá posible De cuestionarte De enseguida nos vamos Sí, sí, sí De hecho te pasa Cuando te sentás a meditar O sea te sentás a meditar Y como cuando Lográs un segundo de paz De repente Uy qué bueno estaría Comer un helado Bañado de chocolate Se te fue la mente O ya la pregunta De che Qué bien que estoy meditando Sí, sí, sí Uy ya Lo estoy logrando Lo estoy logrando Claro Mi maestra se muere de risa Con los pensamientos Es un pensamiento No, pero Mi mente me dijo Eso es un pensamiento Bueno Hay que saber Que igualmente Eso es meditar Como que no No nos pensemos Que meditar bien Significa poner la mente en blanco Es muy difícil igual Quizás sea imposible Pero sí lo que podemos hacer Cuando meditamos de a poco En algún momento Es lograr No irnos Con ese pensamiento Sino Volver Mirarlos Mirarlos como si fuera un tren Un tren que pasa de pensamientos Y uno está mirando esos pensamientos Pero sin dejarse llevar por ninguno Y cada vez que te dejas llevar por uno Y te acordás Volvés a la meditación Ese músculo que estás ejercitando De volver Es la meditación Y es lo que propone también la pregunta Digamos Humildemente Lo que me propongo a mí mismo Por eso el personaje Del disco Es el sonámbulo Que soy yo Que está dormido Pero que sabe que está dormido Si quiere despertar Activo pero dormido Claro Y tiene la pregunta puesta en la frente Qué bien Pero bueno Quiero también emanciparme De ese personaje Que ya lo vengo arrastrando Hace tantos años Por eso que estoy haciendo canciones Para bailar Que igualmente hablan de lo mismo Pero mientras tanto bailamos Entonces es como que Viste uno también se puede dormir En la misma pregunta Que te despierta De pronto te duerme Claro Entonces hay que tratar Siempre de estar en movimiento Cambiar de ángulo Sí El baile también tiene ese cambio de energía Es la alegría O sea Yo siempre digo La gente que va a los recitales es feliz Yo por eso creo que me dediqué a la música Porque fui voluntario durante años De un montón de cosas No podía hacer música Porque no tenía talento Pero había descubierto Que la gente era muy feliz Cuando iba a ver Este artista El mejor ansiolítico Te olvidabas de todos tus problemas Te olvidabas de tus angustias Entonces yo decía Qué lindo La gente está muy feliz Y dije Bueno yo quiero dedicarme a esto A trabajar en shows Y a hacer gente felices Un poco lo que le pasa a los músicos Están arriba del escenario ¿No? Y en todo En el baile Un poco pasa lo mismo ¿No? Vos ves a la gente bailando Y a mí me encanta mirar desde afuera Las situaciones Soy muy fan Cuando hay una situación Bueno lo hice el día Que hicimos la zapada esa En un momento No se te diste cuenta Que medio me retiré a las sombras Mirando Para observar todo lo que sucede Y uno ve cosas increíbles Las relaciones Las risas Las manos El abrazo Las miradas Es fascinante Sí Un baile coordinado Que no es baile No, no Increíble Increíble Qué lindo Bueno creo que ya nos estamos yendo No sé cómo estamos de horario Estamos ahí ¿Tenemos para un tema más de ese? ¿Entra? ¿Entramos? Bueno vamos con uno más Dale No voy a hacer acá Voy a cantar ese que se yo Para Buenos Aires Ya que estamos en Buenos Aires Dale Calles del sinsentido Se abren camino entre mariposas Callecita brotada De mil recuerdos negros y rosas Calles tapando yuyos Como el murmullo de la memoria Calles tan recurrentes Que se acurrucan sobre su historia Calles de mil bocinas Carrocerías y altoparlantes Calles de lo que ansío De lo que fue Y de lo que soñaste Calles como testigos De tus promesas en el espejo Calles de los suspiros Las propagandas y los reflejos Calles con las baldosas Todas quebradas por las raíces Calles de las hormigas Los pajaritos y las lombrices Calles que caminaba Cuando era chico El que ahora es más grande Calles donde flotaba Sin apurarme Ahora que es tan tarde Calles con horas pico Con nombres propios Y policías Calles donde se choca La realidad Con la fantasía Calles con el hastío Del sinsentido De una verdad Calles donde se choca La fantasía Y la realidad Ese que se yo Ebo Ese que se yo Ebo Ese que se yo Ebo Ese que se yo Valles de la conciencia Donde se pierde lo que se aferra Calles de los vestidos Donde la muerte Donde la muerte ya hizo reservas Ratas entre los cables De los faroles Y en las cornizas Lunas que aturden puentes Se comen flores Con sus espinas Semáforos Semáforos trabados En amarilla indecisión Bicicletas atadas Con las cadenas De la razón Gatos Gatos, perros Tortugas Canarios Todos en la prisión Corriendo por palieres Entre paredes Sin corazón Focos Fotos de los sensores Que no te dejan velocidad Charcos del pavimento Que te acercás Y no son verdad Chorros Paco Ministros Trabajan todos Con devoción Para que se mantenga El turismo Pleno de diversión Y toda la gente Tira su papelón Por la ventanilla Nada le importa a nadie Hasta que se tapa La alcantarilla Enredaderas Trepan Para escaparse De la ciudad Acogotando troncos Donde la savia Pide piedad Y siguen armando Monstruos Cambiando el cielo Por el cemento Todos hipnotizados Con la ilusión De último momento Bailando por un sueldo Juntando diarios Para taparse Yendo al laburo En tren Rezando Para no descarrilarse Y mientras tanto Pasa el glamour Chorreante Por la vereda Marcando la tendencia Como un caballo Con antiojeras Y en cada tallo Corre la vida Con la misma premura Sangre verde Que va iluminando Todas las nervaduras Y así bombea el alma Que sin el cuerpo Sería un fantasma Pero el cuerpo Sin alma Es como un cadáver Pidiendo Calma Que hermosa descripción De Buenos Aires Para escribir eso Si hay que caminar Por Buenos Aires Con la mente Bien presente Hay que escribir un rato Hay que estar ahí No, no, no Todos los detalles Que a veces uno Cuando va caminando Si realmente Tienes la mente presente Las ves Todo eso lo ves Hermosa canción Bueno, nos estamos yendo La verdad Fue un placer Muchas gracias Por invitarme Así que le hicimos Último momento Sí, surgió Entre Estábamos tomando Unas cervecitas Con pan con Eso, que rico Ese pan con tomate Pan con tomate Ajo Y queso Y jamón crudo Que nos hizo muerdo Qué rico Así que bueno Un placer realmente Gracias, gracias 30 de noviembre En la Usina del Arte Agustina Cafarena 1 Vas a buscar las entradas A las 7 y media Las tenés que retirar antes Apurate Porque se agotan Y no se entra más 8 de la noche Empieza el show Es muy puntual La Usina del Arte 9 de la noche Finaliza Gracias Ezequiel Borra En todas las redes sociales Y plataformas digitales Imagino Nos estamos viendo Y nos reencontramos El martes que viene A partir de las 16 horas Con mucho más La Luz del Rock Y con toda esta magia Estas cosas hermosas Que pasan en este programa Chau, Javi Chau, chau Chau, chau Vemos lo que pasó Tal vez